En marzo de este año se conformó el grupo de apoyo de personas con Parkinson en Pérez Celedón. La intención es compartir y ayudarse. La mayoría de quienes lo conforman tienen entre 5 y 3 años de tener esta enfermedad. La idea me nació hace 3 años cuando yo empecé con Parkinson, pero en realidad el grupo nuevo empezó el 14 de marzo de este año, del año 19. Y la idea, el propósito es esto, puramente esto, ver a ellos sonriendo, darles una ayuda en todo lo que se pueda y tanto ahí también ayudarme yo también. Es muy importante el grupo porque nos distrae un poco la rutina. No todos tenemos el mismo Parkinson, el mío es un poco más avanzado, más malo, digamoslo así. Aquí hay muchos otros. Pero es muy bueno el grupo. Comparten algunas cosas, algunas circunstancias. Ajá, claro. Primero comenzó brindándome los pies y luego todo el cuerpo y entonces fui al médico y me lo diagnosticó, que tiene nada más de Parkinson. Fue muy impresionante, muy difícil, digamos, porque es un cambio radical en la vida de uno. La salud, uno pierde mucho movimiento físico, pierde un 50% de energía, pierde mucha movilidad también. Yo hace varios años que a mí me estuvo molestando muchísimo el Parkinson, pero en eso apareció por ahí una medicina. Me la tomé y a mí se me quitó casi total. Y después dejé de tomar eso y después me ha querido molestar un poquillo, pero todavía a mí no me molesta mucho. Solamente cuando tengo algo de presión o alguna cosa. Bueno, hace como cinco años fue cuando comenzaron los primeros signos de la enfermedad y hace como dos años que ya se me ha ido alterando un poquito más. Pero vieras que a veces uno se siente bien, a veces se siente mal, o sea, pero es la tensión nerviosa que le da a uno. Ya yo tengo tres años de padecer de este mal de Parkinson. ¿Y cómo le ha ido en el grupo? ¿Cómo se siente? Bueno, yo no sé, cuando yo empecé me di cuenta que había otros más mal que yo. Entonces una vez se siente mal y al participar de un grupo entonces se anima un poco más a enfrentar la enfermedad tal como es. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Es un tipo de trastorno del movimiento. Los síntomas comienzan lentamente, en general en un lado del cuerpo, luego afectan ambos lados. Algunos son temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la cara. Rigidez en los brazos, las piernas y el tronco. Lentitud de los movimientos y problemas de equilibrio y coordinación. Y es que conocer más de la enfermedad es parte del apoyo que se brinda. El grupo comenzó con dos personas y ahora son 14. Se reúnen cada 15 días en diferentes casas. Conocí a este señor, don Gerardo I, a este señor también, a don Guillermo. Ahí arrancamos, después de ahí se han venido arrimando con el apoyo del especialista Rincón. Me ayudó mucho también. Y cada día invitamos a más de uno. Yo los invito por el Facebook, por otras vías, para que cada persona que esté padeciendo el mal y quiera unirse al grupo, pues completamente invitados. Yo he querido tomar parte acá de este grupo porque Giovanni, que es el que ha iniciado en esto, él me dijo a mí que él quería que yo le ayudara porque él me conocía, que yo era una persona que me gustaba ayudarle a esas actividades. Si usted desea sumarse a este grupo, puede llamar a don Giovanni al número telefónico 8392-2405.